A las 21 horas cerró sus operaciones el programa de resultados electorales preliminares PREP del Instituto Nacional Electoral con un avance de casillas capturadas de 93.5% de la elección presidencial. Los resultados arrojan que Andrés Manuel López Obrador quedó con el 52.9% de los votos, es decir, 24.1 millones de sufragios. Y esta transformación va a consistir precisamente en arrancar de raíz al régimen corrupto. ¡Viva México! ¡Viva México! En segundo lugar, Ricardo Anaya logró 22.4% de los sufragios, lo que significa 10.2 millones de votos. Que la información de los resultados con la que cuento, me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. En tercer sitio, José Antonio Mid Curibreña obtuvo 16.4% de las preferencias, con 7.4 millones de apoyos. Que de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos. Por último, Jaime Rodríguez Calderón tuvo 5.1% de votos, es decir, 2.3 millones de sufragios. Los mexicanos tomaron una decisión. Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías. Y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante al país. La participación ciudadana cerró el 63.4%. El INE detalló que una vez concluido el PREP, se da paso a los cómputos distritales, los cuales iniciarán el miércoles 4 de julio a las 8 horas. Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra.